Hola amigos de Wine News TV Puerto Rico, una vez más aquí en el almacén del vino de B. Fernández con Joan Puyol de Uva Felices, agradezco a B. Fernández, a Uva Project por este espacio que me han dado para hablar de unos vinos españoles exquisitos, hoy tenemos un verdejo y un albariño. ¿Cómo estás Joan? Te vuelvo a ver. Eduardo, ha sido siempre un placer estar contigo y presentar vinos. Bueno, estoy ahora en un momento de mi vida, después de ya unos 15 años que te diría que soy un aficionado, obsesionado con los vinos, buscando acidez, frescura y estoy tomando mucho vino blanco y mucha burbuja. Antes yo era de tomar mucho vino tinto, pelo en pecho, el vino de King Kong, ese vino que se pega con todo y ahora estoy buscando más frescura, más elegancia, alcoholes más moderados, acidez y ahora estoy lo que no era antes, ¿no? Buscando vinos blancos nuevos y diferentes. Aquí en Puerto Rico el albariño es un viejo conocido o un sospechoso clásico, es un querendón, yo creo, si no me equivoco por lo que recuerdo, que fuera de España donde más albariño se consume es en Puerto Rico o es uno de los primeros. Aquí se toma albariño como si fuera agua. Una marca muy, muy introducida en el mercado. Correcto. Y entonces el verdejo ahora está haciendo unos pininos importantes. Pude entrevistar al director comercial de la DEO y los vinos de ruedas son maravillosos y por el precio. Háblame un poquito ahora, quiero aprovechar, porque en la última entrevista teníamos muchas botellas al frente, de Uvas Felices. ¿De qué va el proyecto Uvas Felices? Pues Uvas Felices básicamente es un proyecto dentro de la empresa de Vila Viniteca, que en el año 98 tuvieron la inquietud un poco de buscar diferentes denominaciones de origen de toda España para poder hacer vinos junto con enólogos de prestigio para incluso hacer cosas un poco diferentes dentro de las denominaciones de origen donde estamos trabajando. Hoy en día ya estamos en 10 denominaciones de origen de España y estamos elaborando vinos con básicamente algunos de los elaboradores de más prestigio de España. En el caso de Fenomenal lo estamos hablando con la familia Cachazo y en el caso de Jardín de Lucía con Eulogio Pomares, que son básicamente gurús hoy en día de la elaboración de vinos en ambas denominaciones de origen. Tienes ahí a Messi y a Neymar. Exactamente. Si eres el Barça, porque si fueras el Real diría Cristiano y Benzema. Hay que ser polito. Totalmente. Bueno, vamos a probar primero. Sí, Uvas Felices lo conozco. También tienen unas redes sociales muy juguetonas, lo digo en el buen sentido, muy que apelan a ese consumidor tanto joven como el más experto, el más entrado en años como yo, porque el vino al final del día no es otra cosa que jugo de uva fermentado. Y no hay que complicarlo, no hay que enrevesarlo mucho. Lo que quieres es que más gente se sume. Me encanta el logo de ustedes, que es como un marcianito, como una uva con unas antenitas. Me fascina. Me gustan los juguetones, las fotos que tienen. Es bien engaging, es la palabra en inglés que aquí en Puerto Rico hablamos spanish. Vamos a probar el Fenomenal primero. Venga. Vamos. Salud. Salud. Gracias por la oportunidad. Pues básicamente el Fenomenal, para hablar un poco, está elaborado con verdejo y tiene un poquito de macabeo, un 15% de macabeo también. Y bueno, elaboramos el vino en la región de Rueda, a unos 800 metros de altitud de donde tenemos las viñas. Y bueno, hay un clima continental con influencia atlántica también. Pero lo bueno de esta región un poco también son las diferentes climáticas entre el día y la noche, que hace que también los aromas se vayan formando de una manera muy buena. Sobre todo el vino tiene toda la parte de verdejo, que recuerda un poco esos aromas medio tropicales. La piña, el fruto de la pasión. Hay un tropicaleo, como decimos aquí en Puerto Rico, pero si hay una uva que le hace honor a su nombre, el verdejo, hay algo verde pero fresco en el buen sentido. Totalmente. Hay algo también como de camomila, té, unas flores ocurriendo, lo que comen mucho los orientales, el lychee. Hay muchas cosas pasando. Estar muy hermoso en nariz y en boca es tan suave, tan delicado, tan etéreo. Hermosísimo está esto. Creo que cuesta 15 dólares. Sí, y tiene muy buena estructura en boca. Es un vino que cuando incluso estoy hablando durante un tiempo, pienso, me acuerdo del vino que he probado, aún lo tengo presente. Y eso hace que también sea un vino, no tan solo de copeo, sino que pueda ir tranquilamente para cualquier tipo de comida, de apelitivo. Es espectacular, Joan. Aquí en Puerto Rico nosotros, obviamente por nuestras raíces españolas, tenemos una adhesión natural y un amor por el vino español, pero mucho vino tinto. Se toma vino tinto como loco y nos encanta. Pero nuestro clima en Puerto Rico es más para burbuja y blanco. Y este verdejo está, mira el nombre, fenomenal para Puerto Rico. Está genial. Y por 15 dólares es una ganga. Y esto es eso. Esto es un vino peligroso. Te digo por qué. Porque te sirven una copa, te sirven dos, te sirven tres, cuatro, y te tomaste la botella y ni cuenta te diste. Con una rapidez increíble. Claro. Se baja como el agua. Es una belleza. Aquí en Puerto Rico, pues, hay mucha gente que va a botes, a lanchas, a piscinas, a la playa. Y es un vino, fíjate, que tiene una amplitud, una versatilidad, porque puede ser un vino casual, relajado para un almuerzo con una ensalada, un queso chevree, un queso de cabra. Pero también puede ser una entrada para una cena ya más formal que quieras arrancar con algo como esto. Está muy bien. Muy versátil, ¿no? Es un vino que tiene todo lo que decías tú, ¿no? Que puede ir en diferentes ocasiones, en diferentes momentos. Es un vino que se adapta totalmente a diferentes tipos de comida y es fresco y afrutado, ¿no? Es una palabra... El clima que tenéis aquí sería ese. Es un mundo perfecto. No sé. Se usa mucho la palabra amable para la gente, para las cosas, para el vino. Pero es un vino fácil de tomar, amable en el precio, amable con la billetera. Y es muy fiel a su varietal y a de dónde viene. No quiere ser otra cosa. No es un verdejo que quiere parecerse a un Chardonnay. No es un verdejo que quiere ser un Sauvignon Blanc. Es por el centro del plato, un verdejo de rueda y eléctrico. Muy lindo, muy vivo. La fruta está como crujiente. Crunchy white fruit. Delicioso. Gracias. No, gracias a ti. Vamos entonces ahora al Jardín de Lucía. Aquí tenemos también a otro crack detrás de este vino. Totalmente. Tenemos a Eulogio Pomares. Y aquí básicamente trabajamos con diferentes viticultores que elaboran en Pérgola, que es básicamente, para que no lo saben, las viñas de Albariño en las Rías Baixas normalmente se están cultivando como si fuesen casi árboles. Claro, y crean unos techitos y abajo te puedes meter. Exactamente, te puedes meter y tal. Entonces, y básicamente tiene mucha la influencia atlántica, toda esta influencia salina, que después también lo veremos en los vinos. Claro, aquí ya se ve una complejidad aromática, que es un peldaño o dos más arriba del primero. Hay un linimento, una limpieza, una mineralidad, una salinidad. Es como cuando hueles el mar, que estás caminando por ahí, que es una barbaridad. Tiene esa influencia de salina o de mar. Es un vino que aparte de esto, una vez se termina la elaboración en acero inoxidable, se queda unos cuatro meses con las vías, para que también tenga un poquito más de consistencia y cuerpo. Y en boca es un vino que tiene una acidez y una redondez impresionante. Wow. Wow. Una tiza total con limón. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza de vino! Te deja esas notas un poco cítricas en boca, eso que tiene un poco este final. El aterrizaje en boca es perfecto. Fíjate que tú que debes estar montado en un avión todo el tiempo, hay veces que uno se duerme y el avión aterriza y ni te diste cuenta. Y la gente aplaude al piloto, porque fue un aterrizaje. La entrada en boca de este vino es perfecta. Es como cuando entras al cuarto de un hotel que todo está arreglado, todo está en su lugar. Y nunca más ese cuarto lo verás como en esa primera impresión de que todo estaba en su lugar. En este vino todo está en su lugar. La acidez, la fruta, por supuesto la nota esta de las lías que le da un componente de peso, una untuosidad, una grasita natural, o sea, una corpulencia si se quiere, el nervio, el final, todo es esférico. No hay arista, es una belleza de vino. Redondo, podemos decir, sí, sí, totalmente. Y también tiene esa je ne sais quoi, porque hay, y de nuevo, no quiero generalizar, pero hay mucho albariño que se hace a un estilo de tomarlo en la piscina, muy fresquito, muy suave. Aquí ya hay un albariño complejo, sin dispararse el precio a los 60, 70 dólares, que por ahí lo ves, que sumergen en el mar, que envejecen abajo del mar. No quiero hablar de marcas, pero que esto esté por debajo de 30 dólares es una ganga. Y están perdiendo dinero, lo tienes muy barato, está muy barato, para ventaja nuestra. Qué delicia de albariño, mi gente. En maridaje, si alguien ahí nos ve en las redes y dice, el gordito aquel de Wainu me convenció. Totalmente. ¿Con qué te lo comes? Evidentemente, toda la franja de pescados que puedes llegar a tener, esto va perfecto. Pulpo, cualquier cosa que sea, incluso, puedes entrar en tema de charcutería embutidos, porque es un vino que puede llegar a aguantar este perfil de comida. Muy, muy versátil. Es un vino tan rico que la temperatura estaba un poquito más fría, ahora pues ya lleva en copa un tiempo y está mejor. Está mejor. O sea, los grandes vinos blancos, cuando son malos, mucho frío. Cuando son buenos y serios de verdad, te lo tomas casi a la temperatura de un tinto. Correcto. Y se demuestra, no se deja sentir. Es decir, qué belleza de vino. Gracias, Joan. De nuevo, aquí creo que tienen otra gran combinación. Se puede llevar ambos vinos por menos de 45 dólares. Y ¿sabes qué? Pienso que aquí tienes el almuerzo y la cena resuelta. Almuerzas con este, cenas con este. Y puede ser el mismo fideuá, la misma paella de marisco. A mí me gustan mucho las vieiras. Creo que irían muy bien también. Y aquí en Puerto Rico comemos mucha fritura, mucho bacalaíto, mucha alcapurria. Usted me dirá, pero esa comida tan popular. Sí, 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 porque la acidez de estos vinos le va a cortar esa grasa y va a potenciar el marisco, lo salino. Qué delicia de vino. Te agradezco. Muchas gracias. Salud, brindo contigo. Salud. Salud, mi gente. Recuerda suscribirte al canal y espero hayas visto la entrevista anterior de las burbujas. Estés pendiente a la próxima que vamos con los tintos. Gracias.